Yo, por lo general, no tengo mucha expectativa en los jueces. De hecho, no recuerdo, salvo el fallo que condenó a los responsables de la masacre de Once, algún escrito del fiscal Federico Delgado, alguna sentencia del juez Sebastián Casanelo, no recuerdo grandes intervenciones de la justicia en estos años, en estos 20 años que vengo laburando ya de periodistas, 20 años largos, a favor del pueblo o con un particular criterio de justicia que resultara ejemplar, que resultara, bueno, esperanzador desde el Poder Judicial. Pero ayer la Cámara Federal de Casación rechazó un pedido de prisión domiciliaria que hizo un represor, un represor especialmente cruel, y reiteró que según tratados internacionales con rango constitucional, los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados, amnistiados ni beneficiados de ninguna manera a la hora de ejecutarse las penas contra ellos. Fue el máximo tribunal penal, como les digo, la Cámara Federal de Casación, la que desestimó el planteo de prisión domiciliaria de Bernardo Caballero. Bernardo Caballero es un ex militar de 68 años que fue detenido en 2015 cuando volvía acá a la Argentina a votar en el aeropuerto por la policía aeroportuaria y que integró el área de inteligencia del comando de institutos militares y fue condenado en la megacausa Campo de Mayo. En la megacausa Campo de Mayo lo encontraron a Bernardo Caballero culpable de delitos como privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamiento ilegal, robo, abuso deshonesto, violación y homicidios. Homicidios así en plural, muchos homicidios. ¿Por qué muchos homicidios? Porque tuvo 350 víctimas este delincuente. Caballero era apodado El Ángel y era un custodio del centro clandestino de detención El Campito que estaba en Campo de Mayo, un predio gigantesco que tiene todavía hoy el ejército, 4.000 hectáreas, que en ese momento, durante la dictadura, era usado para el alojamiento y la tortura de presos políticos. Se estima que solamente por Campo de Mayo pasaron más de 6.000 personas y que sobrevivió menos del 1%. Caballero le infligió a toda esta gente tormentos de lo más diversos, crueldades de lo más espantosas, delitos inimaginables, tan aberrantes que la sola repetición que se hayan hecho le eriza la piel a cualquiera. Y lo que dijeron los jueces en este fallo de ayer, que no tuvo gran repercusión mediática, es que de ninguna manera cabe la liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. El juez Alejandro Slokar dijo que eso tendría fundamentos contrarios a los estándares internacionales, pero que además constituiría un agravio a las víctimas porque las puede exponer a violencia, revictimización e intimidación. El voto de mayoría, que no solamente lo incluye a Slokar, sino también a Ángela Ledesma, otra jueza de casación, dice los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni de amnistía, y tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta. Porque si así fuera, dicen, se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos 20 años, a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad. Los que creen que las violaciones a los derechos humanos son algo que denunció por primera vez el kirchnerismo, no saben absolutamente nada de la historia de los años 80 y los años 90, que en Argentina tuvieron como protagonistas sobre todo a los movimientos de derechos humanos que en ese momento estaban nutridos por militantes de izquierda, por gente que no tenía una afiliación partidaria, pero sobre todo por víctimas, sobre todo por familiares de gente a la cual tipos como este caballero les quitaron primero la libertad, después los bienes y después la vida, pero no sin antes arruinársela y convertirla en un infierno en la tierra. Los que creen que es el kirchnerismo el que inventó eso, incluso caen en una trampa que es de algún modo la que tendió el propio kirchnerismo al apropiarse de esas luchas que los precedieron, pero sobre todo ignoran la historia de grandes luchas que tuvo ese movimiento mientras era ninguneado, como en los años 90, y mientras gente como la de Hijos, que ahora denunció algo increíble, algo intolerable, algo gravísimo, como la irrupción, el secuestro y el abuso sexual de una de sus militantes hace menos de 15 días en Rosario, bueno, la gente de Hijos era ninguneada, eran liberados e indultados los genocidas y a ellos no les quedaba otra alternativa que ir a la casa a escracharlos porque ahí estaban libres y hurondos los tipos que habían sido responsables de estas atrocidades. Bueno, en el fallo de casación que le niega la excarcelación o la prisión domiciliaria a este delincuente de caballero, hay una esperanza, hay un límite también, porque durante esta semana, aunque lo desmintió Javier Milés, se había dicho que el 24 podían llegar a anunciar un indulto, que podían llegar a anunciar que no había más juicios, que podían llegar a anunciar que se les dé domiciliaria a todos los condenados por delitos de lesa humanidad. Ahora, la que tendría que poner, lo que hay que poner en estos casos, si pasara algo así, es la justicia, la justicia que llevó adelante el juicio a las juntas en 1985, obviamente con impulso del Poder Ejecutivo de aquel momento, que era el de Raúl Alfonsín, la justicia que también con el impulso del kirchnerismo, después de haberse hecho carne de esa lucha previa que muchas veces negaron de los organismos de derechos humanos, un impulso que le dio al kirchnerismo en sus primeros años también a los juicios por la verdad, que si no, no se habrían llevado adelante. Pero la justicia es la que, en todo caso, le puede decir a este gobierno que no lo votaron para liberar genocidas, que no puede imponer este clima de época en el cual ahora tenemos miedo de ir a marchar el 24 de marzo porque puede reprimir Patricia Bullrich. Es la justicia la que tiene que garantizar los derechos constitucionales que fueron conculcados durante esos siete años y medio de dictadura. Porque si no, la justicia no estaría cumpliendo con su rol en democracia. Yo, como les digo, no tengo mucha esperanza en lo que hagan los jueces. Me parece que hay fogonazos, destellos, como el de este juez Alejandro Slócar y esta jueza, Ángela Ledesma, que a uno le dan alguna esperanza de que pueda haber un límite, un contrapeso. Pero creo que los anticuerpos posta están en la calle, que son los que frenaron el intento del 2x1 de principios del gobierno de Mauricio Macri, una corte suprema que amagó también ahí con hacerle un guiño a los genocidas y que tuvo que recular. Y que también le puso freno a todos los intentos de dar pasos atrás en esto que hemos avanzado como sociedad, de un consenso de vivir en democracia elemental. Un consenso de que no se prohíban libros, de que se pueda hablar libremente, de que no haya que tener miedo por opinar. Bueno, ese miedo lo están instalando a través de diversas formas, con distintos mecanismos que son del siglo XXI, no tienen nada que ver con los métodos de la dictadura. Pero a esos miedos le va a poner freno cuando aparezca un juez, una jueza, que pongan lo que hay que poner, como hicieron estos, pero sobre todo cuando haya mucha gente en la calle diciendo nunca más vamos a permitir que atropellen la democracia como lo hicieron los milicos y los que después quisieron garantizarles impunidad. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio.